La obesidad y el sobrepeso se ha venido convirtiendo a lo largo de estos años un problema de salud pública a nivel mundial y es uno de los principales factores de mortalidad en general. La obesidad también puede conllevar a otras enfermedades, señaló el endocrinólogo Enrique Medina. Es considerado uno de los principales factores de mortalidad general y cuando asociamos la obesidad o el sobrepeso con otros factores de riesgo, por ejemplo con la hipertensión, con el sedentarismo, entonces ahí tenemos ya mayores problemas de salud pública. ¿Por qué? Porque esto puede llevar por ejemplo a una diabetes, a otro tipo de enfermedades metabólicas y entonces estamos hablando de una situación mucho más compleja. Medina expresó que la obesidad es una enfermedad que se va desarrollando lentamente. Esto no viene de la noche a la mañana, esto es una enfermedad que se va desarrollando lentamente, progresivamente, gradualmente, inexorablemente, dicen algunos entendidos en la materia e irreversiblemente. Es en verdad algo muy difícil de tratar, como médico especialista en enfermedades metabólicas, uno de mis mayores retos es tratar a las personas obesas. ¿Por qué? Porque la persona obesa defiende su sobrepeso al igual que la persona no obesa. El flaco, por ejemplo, hacer engordar a un flaco es dificilísimo. ¿Por qué? Porque ya su cuerpo está hecho, su metabolismo es completamente diferente. Lo mismo pasa con el obeso. Eso por un lado. Y por otro lado, el chip que tiene en la cabecita, la persona obesa, es difícil de cambiar. Cambiar los hábitos alimenticios no es fácil. Si usted le va a decir, por ejemplo, un obeso, mira, esa chivería que es tan rica que vos te la comés, esas bebidas azucaradas, ya no, ya no te la puedes tomar, no le caen bien a la persona. Dicen que sigue reañadiente, pero en el fondo dicen no. Eso por un lado. Por otro lado, otro de los grandes pilares en el manejo del sobrepeso y la obesidad, como es la actividad física, es difícil que la persona lo haga. No tenemos costumbre nosotros, culturalmente hablando, de que nuestros hijos en edad escolar sean atletas o que practiquen distintas disciplinas deportivas como en otros países. La obesidad significa tener un exceso de grasa en el cuerpo y se diferencia del sobrepeso, que significa pesar demasiado. Noticias 12, Darlen Tellez.